Un mensaje de nuestra estrella nocturna, Casimiro. Que ven mis ojos, chicos pequeñuelos, personas diminutas y todavía levantados. Voy a cantarles una hermosa canción de cuna para que se vayan a dormir. Escuchen atentamente mi voz melodiosa. Me saco las medias, me pongo en pijama, me cuelco la ropa, preparo la cama. Los puentes las hadas, se lavan los dientes, con mucha pastita y agua corriente. Chiquitos infantes, niñitos pequeños, se apagan las luces, se entienden los sueños. Si no se acuestan, se las canta de nuevo. Gracias. Gracias. Gracias.